Trajo la línea pescadora Uh, se trancojo ese Oh, mirá Que hijo de... Uh, mirá lo que es Mirá lo que es Que hijo Arrales la boca ahí Qué hermosa vida, ¿no? Por Dios Rey del pescado, ¿eh? Oh, Rey del pescado, güey, el brasileño Vamos, José ¿Qué te pasa si te pasa si te pasa si te gusta? Me gusta